Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, perfecto. Y por último, ¿qué depende de vosotros para mejorar tu salud? Porque habrá factores que no sean modificables. Entonces, ¿qué depende de nosotros? La OMS, quien es quien define todas las definiciones en cuanto a salud se refiere, la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es característico que esta definición no se ha cambiado desde 1948, cuando habitualmente suelen ser bastante modificables y cambian en el tiempo. Esto es porque quizás en su día ya se hizo bien, que no solamente hablamos de una ausencia de enfermedad, sino que ha más relacionado con bienestar. Antes se hablaba más de físico, mental y social, y llevamos unos años, como unos 10 o 15, en España hablando más de calidad de vida. Se relaciona mucho más la salud a la calidad de vida, que independientemente de hablar de bienestar físico, emocional y también de una red social, hablamos también de tener derechos, de tener un bienestar material, de estar incluidos en la sociedad, de sentirnos autorealizados, de tener un empoderamiento y de tener una red interpersonal. Ya no solamente hablamos de bienestar físico, social y emocional. En Estados Unidos llevan como unos 30 años hablando de calidad de vida y evaluando para que las personas puedan autogestionar su enfermedad, cosa que es importante para que las personas que tengan una enfermedad puedan gestionar su enfermedad y se sientan muchísimo más empoderados. Y hablan de autocuidado ya hace muchísimos años, algo que es mucho más nuevo aquí, en Euskadi también. ¿Qué es lo que ellos hablan cuando hablan de autogestión de la enfermedad? Pues en primer lugar, de tener que aceptar la enfermedad. Tienes que aceptar las limitaciones que tengas, si es que las tienes evidentemente, y también aceptar las potencialidades, ¿no? Y asumir esas potencialidades y utilizarlas para transformar también las limitaciones que tengas. Tienes que responsabilizarte de la parte que te corresponde a ti, dicen, evidentemente. Es lo único que se puede modificar. Lo no modificable es mejor no pensar mucho en ello. Informarte bien de qué puedes hacer para cuidar tu enfermedad y que tú sepas para qué te cuidas. Cada uno tiene unas cosas importantes para que se cuida o para que no, o porque quiten hábitos saludables, o porque quiere hacer actividad física, o porque quiere sentirse bien. Bueno, cada uno tiene su percepción sobre qué sentirse bien y para qué quiere sentirse bien. Evidentemente que sea fácil y que sea realista. No nos pongamos objetivos que no sean realistas, porque entonces el tratamiento nunca llevará una adherencia. Y no olvidar nunca que cuando hablamos de bienestar físico, también hablamos de bienestar mental. Que no hay bienestar si lo físico y lo emocional no van unidos. Y que para trabajar todo esto, evidentemente, cualquier tipo de asociación puede ofrecerte la ayuda, tanto para trabajar el bienestar físico y mental. Y en este caso, hablando de esclerosis múltiple, evidentemente, ADEMBI. ¿Qué es importante? Para mí son cinco palabras importantes cuando queremos cuidar nuestra salud y queremos autogestionarnos. Tener información. Información es poder. Que no nos engañen cuando nos dicen que tener mucha información es malo. No. Si la información es factible, la información es buena. Cuanto más, mejor. Tener educación. Tenemos que tener hábitos saludables. Tenemos que tener adherencia al tratamiento y tenemos que saber adaptarnos a los cambios. Estas cinco cosas son completamente importantes para que sepamos autogestionar cualquier tipo de enfermedad que tengamos. Información para qué. Muchas veces el profesional sanitario, ya sea el médico, el neurólogo, el fisioterapeuta, cualquier profesional sanitario, es el que tiene que convertirse en tu aliado. El que tiene que brindarte apoyo, conocimiento y acompañarte en un camino largo cuando, sobre todo, hablamos de enfermedades crónicas y degenerativas. Es prioritario que tengáis toda la información necesaria para que podáis autogestionaros vosotros. Es decir, ser responsables del manejo de vuestra enfermedad y comprometeros con el tratamiento. Estamos acostumbrados a llevar una acción un poquito reactiva. Es decir, el profesional dice y yo hago. Vamos a cambiar a ser un poquito más proactivos. Y cuanta más información tengamos, mejor podemos gestionar la enfermedad y más proactivos podremos ser. La información es importante no solamente a la persona que tiene esclosis múltiple en este caso, sino a todo su entorno. Si la persona está bien informada, pero el entorno desconoce cuál es la enfermedad, desconoce cuáles son los síntomas, sobre todo en esta enfermedad que hay muchos síntomas invisibles y no sabe cómo actuar ante ellos, pues lo mismo. No vamos a saber gestionarnos y autocuidarnos. Todo el entorno tiene que estar bien informado sobre la enfermedad. Y evidentemente, como he comentado antes, ante una enfermedad crónica, actitud proactiva, importantísimo. No seamos reactivos, dejemos esta actitud paternalista en la que los sanitarios son los que siempre tienen que pautar y nosotros y cualquier persona con cualquier enfermedad tiene que reaccionar al tratamiento, sino que vamos a marcar los objetivos en común. Bien, el profesional me dice qué es lo que me viene bien y lo que me viene mal, pero voy a ver yo si los objetivos que tiene marcado ser profesional son los mismos que tengo yo. Y si realmente son realistas los que yo tengo y los que él me dice que puedo conseguir. Con la información, ¿qué es lo más importante? Que sea fiable. Si no es fiable, evidentemente no vale para nada. Pero bueno, hay tips que son importantes para ver, por ejemplo, si estamos en internet, qué información es fiable o no. Que esté firmada, que sepamos quién es el autor, que haya bibliografía o que esté bien puesta los enlaces bibliográficos sobre ese artículo que estemos leyendo. Hay pequeños tips que os podemos informar para saber cuándo algo en internet es fiable o no. Y evidentemente, si queréis buscar información, lo mismo, vuestro profesional de referencia os puede ayudar para buscar información en redes, en artículos o en cualquier tipo de revistas científicas y artículos que pueda haber establecidos y que estén escritos. Después viene el asesoramiento, después de la información. ¿Para qué? Palabra que voy a repetir mil veces. Que creo que tenéis que ser conscientes de la proactividad. No me voy a cansar nunca a decir que tenéis que ser proactivos. Y no solamente al principio. Esto no significa tomo la iniciativa y ya está. No. Tengo que asumir la responsabilidad de que las cosas sucedan. No solamente al principio, sino en todo el proceso de la enfermedad. Tengo que decidir en cada momento qué es lo que tengo que hacer y cómo lo quiero hacer. El profesional sanitario me puede ayudar, me puede guiar, me puede acompañar. Pero yo tengo que ser activo en todo este tratamiento y en todo este recorrido. Tengo que empoderarme. Tengo que decidir yo. No van a decidir ellos por mí. Yo quiero decidir contigo. Asesórame, ayúdame, acompáñame. Pero déjame decidir a mí qué es lo que yo quiero hacer con mi enfermedad. Tenemos que ser resilientes. Es decir, a mí esta palabra me encanta. Que ante un estímulo adverso sepamos hacer frente. Sepamos hasta transformarlo y construir sobre algo que en principio es negativo, construir algo positivo. Y como evidentemente la autogestión de la enfermedad. Para incluir confianza. Confianza para encargarnos de la gestión que requiere una enfermedad. Tanto hablando de cosas médicas, sociales e incluso de emocionales. Para poner un ejemplo. Escogemos un problema. Por ejemplo, alguien puede pensar. No tengo el hábito saludable de hacer actividad física. No realizo actividad física. Una vez que tenemos claro el problema. Que es que no hago actividad física. Tengo que ser específico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hago actividad física? ¿Porque no tengo tiempo? ¿Porque realmente no me gusta? ¿Porque no sé qué es lo que tengo que hacer? ¿Porque no sé cómo lo tengo que hacer? Bueno, vamos a planificarnos también con anticipación. Es decir, vamos a decir, vale, quiero hacer actividad física, por ejemplo. Y quiero hacerlo tres días a la semana. Hay que pensar todo lo que puede salir mal y todo lo que puede salir bien. Y si llueve, voy a hacer actividad física tres veces a la semana o no la voy a hacer. Vamos a lidiar con todo lo que pueda salir por el camino. Bueno, pues voy a hacer... Voy a caminar tres veces a la semana. Voy a salir a caminar y a pasear. Y si llueve, pues me voy a ir a Denby y caminaré en la cinta andadora. Pero me voy a poner el reto de caminar tres veces a la semana. Tengamos un nivel de confianza. Es decir, no seamos muy confiados y pongamos cinco días a la semana porque quizás no hagamos cinco días a la semana. Tres o si de repente dices, no, es que tres igual tampoco voy a ser capaz de hacerlo. Voy a poner dos. Para que seamos realistas. En algo que sea... Que luego haya una adherencia a eso que hemos dicho que vamos a hacer. Porque no vale como llega año nuevo y dejo de fumar y el 4 de mayo ya estoy fumando otra vez. No. Tiene que ser adherente. Tiene que ser algo realista para que realmente lo hagamos. Si no, lo vamos a dejar de hacer. Si no nos divierte. Si no nos estimula. Si no tenemos algo planificado, vamos a dejar de hacerlo. Y evidentemente que tengas un seguimiento importante. A veces necesitamos que nos hagan un seguimiento para tener ahí un estímulo para hacerlo. Ya sea por el fisioterapeuta o por el profesional sanitario que tenga que hacerlo. Porque a veces hay que cambiar pautas. Hay que avanzar. Igual tenemos que pasar de caminar a hacer un poquito más. O caminar un poquito más rápido. O hacer... Depende. Ya veremos cuáles son las mejorías que hay. Te lo va a decir tu profesional sanitario. O si tienes que meter ejercicios diferentes, de fuerza, de equilibrio. Ahí siempre con un seguimiento del profesional que te atienda en esos momentos. Os pongo una frase hablando de autogestión. Que es lo que ha cambiado en los últimos tiempos. Es un paciente que dice una frase que dice que hoy el espacio entre los sanitarios y pacientes es más pequeño. Y la información es bidireccional. Y además se nutre no con una única arteria, sino con muchos capilares. Los grupos de pacientes expertos en su enfermedad y sus problemas que aportan mucho conocimiento que no está en la literatura médica. Es un gran cambio cultural y está ocurriendo. Esto es el resumen de lo que os he estado contando hasta ahora. Así rápidamente. Que tenéis que ser proactivos. Que esto es bidireccional. No solamente que yo os diga o que un profesional os diga lo que tenéis que hacer. Que los objetivos tienen que estar marcados en común. Que los dos tenemos que marcar los objetivos. Y que es un camino recorrido por ambas partes. La adherencia, como os he dicho antes, importante. Si los retos no son realistas, si los objetivos no son realistas, no va a haber adherencia. Y si no hay adherencia, no conseguimos objetivos. No vale con hacer ejercicio una vez cada mes porque no vamos a conseguir el objetivo que queremos conseguir. Para que haya adherencia, ¿qué actuaciones podemos tomar? Pues, evidentemente, integrar intervenciones que aumenten esta adherencia. Que sean divertidas o lo más divertidas posibles, evidentemente. Individualizar las intervenciones a veces para que sepas qué es lo que tienes que hacer y por qué hacemos estas individualizaciones. Eso no significa que luego no tengas que hacer otras actividades en grupo. Que también fomente esta adherencia, ¿no? Porque al final, trabajar en grupo intercambia y dar relaciones sociales que también hace que seas más adherente a los tratamientos. Fortalecer la relación que hay entre el profesional y el paciente es muy importante también para que haya adherencia. Hacer partícipe al paciente en las decisiones. Decisiones compartidas. Corresponsabilizar al paciente de los resultados. No solamente son mis resultados, son los tuyos. Si tomas parte y lo haces bien, lo conseguiremos, pero tienes que tomar parte y responsabilizarte de la parte que te toca a ti. Tener entrevistas motivacionales e informativas, ¿no? Como una estrategia fundamental para aumentar la adherencia. Y formación, y educación, y conocimiento sobre la evolución. Siempre tiene que haber un feedback entre el profesional sanitario y el paciente, ¿vale? Tenemos que enseñar el manejo de los posibles síntomas adversos que puedan aparecer. No solamente para que los trate yo, sino para que sepáis cómo se tratan estos síntomas. Tenemos que ser simples en los mensajes. No podemos empezar a hablar como hablaríamos con un compañero y con un profesional sanitario. Tenemos que hablar de manera simple, que se los entienda, que sea fácil, ¿vale? Y tenemos que trabajar, evidentemente, como siempre trabajamos en un equipo multidisciplinar. Yo no solamente voy a mirar qué tengo que moverte la pierna o qué tengo que hacer con la pierna. No, tenemos que mirar cómo mejorar tu calidad de vida, cómo mejorar y cómo hacer que tú te sientas mejor con tu pierna, con tu brazo, emocionalmente, todo en conjunto. No eres una pierna, no eres un brazo, no eres un número. Eres una persona. Por tanto, tenemos que verte en tu conjunto, ¿vale? Apoyo familiar y social. Es importante también que si necesitas un apoyo familiar, siempre seas más adherente al tratamiento, ¿vale? e integrar siempre la medicación que nos dé el neurólogo y, evidentemente, integrar hábitos saludables en toda rutina de la vida diaria de cada persona. Todos sabemos cuáles son nuestros hábitos saludables. Dejar de fumar, dieta saludable, dieta mediterránea, actividad física, higiene del sueño, control de estrés, bienestar emocional y relaciones sociales. Iba a hablar de esto en un principio, pero creo que se ha hablado ya bastante y creo que hemos tenido diferentes charlas sobre actividad física, sobre control del estrés, sobre cómo controlar las emociones y creo que esto es muy importante para tener una mejor salud y una mejor vida con esclerosis múltiple, pero creo que últimamente se habla más de todo esto, de calidad de vida y creo que se nos olvida. Creo que todo esto daría para una charla en la que yo solamente voy a dar unos pequeños apuntes, ¿vale? Pero creo que si no estáis empoderados, si no sois independientes y si no tomáis decisiones, no os vais a sentir bien con vosotros mismos. Si no tenéis acceso a tratamientos relacionados con la salud física y mental, tampoco os vais a sentir bien con vosotros mismos. Tiene que haber un apoyo de redes familiares y de cuidadores, estos sean remunerados o no. Tiene que haber un trabajo o voluntario o ocio y que este ocio sea accesible. Los lugares a los que vayáis tienen que ser accesibles, accesibles universalmente, no solamente para que alguien vaya en una silla de ruedas, sino una accesibilidad universal. Tecnologías accesibles. Recursos económicos, que se ajusten a mis clases múltiple porque quizás si no tengo los recursos económicos necesarios, tampoco voy a tener un bienestar, ni físico quizás, ni emocional tampoco seguro. Y que haya siempre igualdad y que no haya nunca discriminación porque padezca o no una enfermedad. Esta es la ruleta en la que hablo de todo esto, ¿no? En la que se muestran las relaciones, el trabajo, la formación, el ocio, las finanzas, la estabilidad, la economía, cómo están los servicios públicos. Como os he dicho antes, todo esto da para una charla solo. Y voy a dar pequeños tips, pero un pequeño avance en estas áreas, de verdad, supone un gran cambio en las vidas de las personas con esclerosis múltiple. Cuando hablamos de independencia, como he dicho antes, aceptamos nuestra enfermedad, somos realistas y esto nos va a permitir tener una mucha mejor actitud frente a la enfermedad. Busquemos información para conocer mucho mejor la enfermedad y utilicemos los profesionales que tenemos en nuestro alcance. En este caso, todos los que estamos en ADEMBI, implícate siempre en la toma de decisiones. No dejes que tome yo las decisiones por ti, tómalas tú conmigo. Vive el presente, el hoy, es lo único que tenemos. El ayer te va a crear depresión y el mañana probablemente ansiedad. Sé consciente de tus potencialidades y de tus limitaciones. Acéptalas e intentemos transformarlas. Seamos flexibles ante los cambios. Adaptémonos y busquemos y pedimos ayuda si nos hace falta. En cuanto a tratamientos, comentemos al neurólogo todos los síntomas que te aparezcan, aunque parezcan insignificantes y creas que no son importantes, todo es importante. Prepara la cita para que nada se te olvide, porque hay veces que tenemos las citas cada seis meses o anualmente y se nos olvida esto que nos pasó hace tres meses o hace dos meses. Preparemos la cita para que no se nos olvide absolutamente nada. Vamos a tomar parte de las decisiones para saber qué opciones tenemos, que habitualmente tenemos diferentes opciones. No dejes nunca un tratamiento farmacológico sin hablar con tu neurólogo. Incorpora hábitos saludables y evidentemente ten cuidado con las altas temperaturas. En cuanto a relaciones, habla con tu familia, con tus amigos, siempre. Diles cómo te sientes. Entonces, ocultarlo o privarles de información es quitarles la posibilidad de ayudarnos. Aquí he puesto unas frases que estoy acostumbrada a escuchar en ADEMBI y he puesto unas. Tendría cientos, pero bueno. Mi marido y yo hemos ido al psicólogo juntos y es lo mejor que hemos hecho. No hace falta hablar de la enfermedad todo el día, pero sí que los tuyos lo sepan. Habla solo cuando estés preparado. Las asociaciones no solo están para las personas con esclerosis múltiple, sino también para todo tu entorno. En cuanto a la laboral, reflexiona sobre tu perfil profesional. Perdón. Conoce tus aptitudes y tus limitaciones. Tú decides si lo cuentas tú no en el trabajo. Valora tu situación y si lo crees conveniente, asesórate antes de decirlo en tu puesto de trabajo. Infórmate sobre las adaptaciones y medidas de apoyo, porque hay muchas medidas de apoyo y muchas adaptaciones. Disponer de certificados de discapacidad da acceso a muchos servicios. Y infórmate sobre todas las prestaciones económicas y ayudas y trámites que tienes. En cuanto a las barreras, hay infinitas aplicaciones hoy en día tecnológicas para conocer de antemano si un lugar es accesible o no. O sea, tenemos mapas. Bilbao está mapeado completamente. Y hay una aplicación en la que tú puedes imaginaros, desde Adembi hasta el metro de Sanrico, en el que nos dice si vas con una silla, si vas con una muleta, si vas con dos muletas, cuál es el camino más corto, si las aceras son más anchas o no, si hay rebajes o no hay rebajes, si hay obras o no hay obras, para que no tengáis que dar 50.000 vueltas, si el ascensor, bueno, todavía esto no está incorporado, perdón, se quiere incorporar, si hay algún ascensor que esté roto, si el metro tiene un ascensor que no funciona y entonces no vayáis a esa parada de metro. Quiere decir que hay un montón de aplicaciones y cada vez más utilicemos la tecnología, ¿vale? para que los lugares no sean más accesibles. Internet es un aliado, pero sí, como he dicho antes, cuidado con qué fuentes utilicéis. Antes de realizar un viaje, por ejemplo, planificarlo siempre con antelación, para que no nos encontremos con sustos a la hora de llegar al lugar que supone que vamos a descansar y a tener nuestro momento de confort y de vía de desestrés. Que hay horas económicas para transportes públicos, que lo sepáis. Y que toda persona con esclerosis múltiple tiene derecho a tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en la zona más próxima a su domicilio, si es posible por la orografía o geografía de donde viva, ¿vale? En cuanto a prestaciones, que hay muchas prestaciones. En cuanto a incapacidades laborales, temporales o permanentes, totales o... ¿vale? Aídas para el transporte, deducciones de matrículas, prestaciones ortoprotésicas... Todo esto lo digo porque yo a veces pienso que tener que adquirir cualquier tipo de ayuda técnica parece un lujo. Parece que es como si fuese a comprarte un Mercedes o un BMW. No, es que son cosas necesarias. Tienen un precio muy, muy alto y hay prestaciones para que cualquiera pueda acceder a cualquier tipo de prestación ortoprotésica que necesite. Extensiones de pago de circulación y matriculación de vehículo nuevo, prestaciones de asistente personal, que no solamente nos hacen falta a veces si tenemos limitaciones de la movilidad, auxiliares para las actividades de la vida diaria. Las actividades instrumentales también son importantes. Salir, ir al banco, ir al supermercado, ir a pasear, ir a tomar algo con amigos. Existen asistentes personales, existen prestaciones para que tengas un asistente personal. Y que la normativa cambia, cambia en tiempo y en lugar. Informaros siempre. En la DEMBI tenemos trabajadores sociales que te pueden informar sobre todas estas normativas. La igualdad. Es algo que nos conciencia a todos, al entorno, pero el primer paso lo tienes que dar tú. Las asociaciones nos facilitan recursos y nos acompañan día a día, forman parte de esos recursos. Trabajemos todos en red y conoce tus derechos y tus obligaciones, te va a dar las oportunidades que quieras y que te correspondan. Son frases que, para terminar, he puesto tres frases. Una es piensa en ti, en tu proyecto de vida y traza un plan en el que encaja en tus prioridades, valores, expectativas y circunstancias. Los planes a veces no salen como no quieren. Hay que saber adaptarse a los cambios. Esto nos va a conferir satisfacción y bienestar y así seremos dueños de nuestra vida. Decide tú cómo quieres vivir, que no decida la enfermedad por ti. Y por último, cuídate a ti mismo. Sale a caminar un rato, si puedes y si no, a pasear. Lea un libro, come tu comida favorita, tómate unas vacaciones, escucha tu canción favorita, llora si crees que es necesario, haz lo que tengas que hacer. Pero atiéndete, cuídate, mímate, porque al final del día tú eres todo lo que tienes. Y así termino. Gracias, Erika. Hay alguna pregunta y yo tengo también alguna otra. La meditación, sé que te parece importante. ¿Cómo comenzar y dónde mirar o encontrar para comenzar con ella? Vale, en ADEMBI también tenemos un servicio de meditación. Tenemos dos, uno de Tai Chi y otro de meditación en el que solamente se trabaja la meditación. Con lo cual, si alguien quiere hacer meditación, puede hablar con nosotros porque en ADEMBI ofrecemos ese servicio. Sí que es verdad que lo ofrecemos una vez a la semana solamente, pero os podemos poner en contacto con el profesional que puede dar este servicio también fuera de ADEMBI. ¿Sabes cuál es la aplicación de la que has hablado, en la que Bilbao está mapeado? No tengo el nombre ahora mismo. Yo creo que se llama, Bea, es accesible app. Pero lo puedo colgar, no sé exactamente, lo puedo colgar, no puedo salirme ahora del GoToMeeting, pero puedo informar sobre la aplicación. Hay varias, ¿eh? No solamente hay una, la que Bilbao está mapeado. Hay varias aplicaciones. Vale, pues... Y de hecho hay una que va a salir en breve, pues en breve creo que para febrero, que encima quien ha hecho esa aplicación es un afectado con esclerosis múltiple. Sí, esa es verdad que está ahora en una fase preliminar, pero ya hay alguna desarrollada. Si te parece, Erika, buscamos el... Sí, sí, tengo los nombres. Vale. Es Bea la que ha preguntado. Es accesible app. Sí, esa es una de ellas. Y luego tengo otra pregunta que dice... Si yo no tengo ninguna sintomatología física y quiero ir a un gimnasio, ¿crees conveniente que tengo que decir que tengo esclerosis múltiple? Sí. Bueno, primero te aconsejaría que vengas a ADEMBI para que te asesores. No tienes que tener ninguna sintomatología física para que vengas a ADEMBI. Vuelvo a repetir, la información es prioritaria. La información es lo que tienes que tener para conocer tu enfermedad. Quizás tú no eres consciente de que no tienes ninguna sintomatología, pero hay pequeñas cosas que tú no ves y que yo puedo ver. Bueno, yo o cualquier profesional que esté trabajando en ADEMBI. Y quizás te podemos ayudar en asesorarte sobre qué actividad física puedes hacer, qué ejercicio puedes hacer, con qué frecuencia, con qué intensidad, para que sea efectivo y logras los objetivos que quieras tener, que no sé cuáles son en este caso. Pero dependiendo de qué objetivos tengas, tendrás que hablar con nosotros para decirte lo que te he comentado, frecuencia, intensidad, cuándo meter aeróbicos, cuándo meter anaeróbicos, para que consigas objetivos. Vale, o sea que es mejor que la persona sepa que tienes esclerosis. Es conveniente que sepan que tengas esclerosis múltiple porque hay cosas que es mejor no hacer. Por ejemplo, es mejor no meter excesivo peso en los ejercicios de fuerza porque puede crear que aparezcan determinada sintomatología, que tengas una temperatura adecuada en el gimnasio, que no tengas excesivo calor en el gimnasio, que te hidrates bien. Son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y si vas a tener un entrenador personal que te ponga un plan de ejercicios, es mejor que sepa que tienes esclerosis múltiple. Si vas a un gimnasio privado y vas a hacerlo por tu cuenta, te aconsejo que vengas a Denby, que te podemos poner un plan de ejercicios nosotros. Vale. No sé si hay alguien que tiene interés en hacer alguna pregunta. No parece. ¿Alguien se atreve a levantar el micrófono? Está ahí con todos con la cámara cerrada. No veo a nadie. Parece que están todos ahí con miedo. Es que das miedo, Erika. Debo de ser, que sí. Debo de dar miedo. Mira, hay alguien que se va a atrever. Y te va a hacer una pregunta súper difícil. Es que te tenemos miedo, Tata. No, has dicho lo de la aplicación de Bilbo y he sido yo, además, que mañana te la pediré. Mañana te la doy. Hay algún sitio, esto creo que alguna vez a lo mejor te la he tirado, ¿hay algún sitio donde se puedan ver dónde hay excursiones para nosotros? Porque todo lo que haces tú, por ejemplo, a mí me va a hacer maravilloso. Pero yo sé que no lo puedo hacer. ¿Para cuándo alguien va a hacer excursiones o, yo que sé, algún folleto donde nos indique aquí sí? Esto sí. Te refieres a ocio accesible, ¿verdad? Sí. Actividades de ocio. Vale. Sí. Hay diferentes páginas, diferentes aplicaciones. Está Fecor, que también hace ocio accesible. Por ejemplo, Esquí Adaptado, todos los años. Adenvi también intenta hacer actividades adaptadas. Ya lo sabes bien, ya sea buceo, ya sea parapente. Bueno, este año, el 2023, va a tener diferentes actividades también deportivas adaptadas para poder realizarlas. Pero luego hay diferentes empresas. Evidentemente, hay que ser más específico, Bea, porque depende qué es lo que quieras hacer. Hay diferentes empresas que se encargan de diferentes cosas. Quiero decir, hay empresas que se encargan de que puedas ir al monte en una silla de ruedas. Hay empresas que se encargan de que puedas hacer parapente adaptado. Hay empresas que se encargan de buscarte hoteles adaptados. Quiero decir, que depende cuál sea el ocio que quieras, hay diferentes empresas para ese tipo de ocio y poder adaptarlo. Ir al monte es lo más complicado, te puedo asegurar, que es lo que me has dicho. Es lo más complicado, pero se puede ir al monte en silla de ruedas. Hay una empresa que te lleva al monte en silla de ruedas. Así no tiene gracia, pero vale. Bea, también, como ha comentado Erika, FECOR tiene un programa de ocio que quizás pueda ser interesante. Prefiero a DEMBI. Y si lo que te preocupa, quiero decir, es actividades de monte y poder ir al monte, vuelvo a repetirte que en el 2023 vamos a hacer más actividades de ocio deportivas adaptadas y vamos a intentar hacerlo un poco más difícil e ir más al monte, que todavía no sabemos cómo, pero vamos a intentar ir al monte y que quizás no puedas hacer todo el recorrido. Quiero decir, me has escuchado en la charla lo de los objetivos realistas, Bea, los objetivos realistas. Quizás no puedes subir al Ganeco andando, porque no vas a poder subir al Ganeco andando entero, pero quizás puedes subir en silla y puedes hacer los últimos 600 metros andando y llegar a la cima andando. Sí, 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 sí. Que a eso me refiero, que yo sé que todo no, que no voy a llegar a ver la cascada, pero bueno, ya me la enseñarás. Sí, vas a llevar a ver la cascada, vas a ver la cascada, pero no vas a llegar a la cascada a pie, quizás harás el camino, porque los profesionales te ayudarán a hacer el camino y el último camino lo harás tú andando, los últimos pasos. Vale, pues a ver cuándo subimos al Ganeco. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga algo que comentar? Erika, ¿tú? Yo nada, que encantada de hablar con vosotros, que aquí a 22 de diciembre y que nada, que feliz Navidad a todos y que eso, que os cuidéis mucho también en el 2023, ¿vale? Que nosotros vamos a hacer todo lo posible para cuidar vuestra salud, que es nuestro objetivo siempre. El primero y el principal es mejorar vuestra calidad de vida y que intentaremos seguir haciéndolo lo mejor posible en el 2023 y que feliz Navidad y feliz año a todos. Vale, pues cerrando lo que comenta Erika, feliz Navidad a todos, pasarlo muy bien. El día 2 de enero tenemos una charla sobre sexo con el presidente de la Asociación Española de Sexología, por si tenéis interés en apuntaros. Va a ser el día 2 de enero de 5 a 6. Os mandaremos estos días el enlace para poderos apuntar, para poder apuntaros a través de las redes sociales y nada, que paséis muy buena Navidad y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Agur. Gracias. Agur. Agur.